El proyecto de Catalyst recientemente lanzó lo que fue un sistema de puntos donde básicamente por ustedes recomendar la plataforma ustedes pueden ganar algo que se llaman huevos y esos huevos a ustedes lo van a ayudar a ser elegibles en un potencial el Dromedos anteriormente hablamos sobre este proyecto cuando estaba en testnet por ahí le voy a dejar el vídeo por si quieren irlo a ver y entender un poco de qué va el proyecto de Catalyst pero los que no conocen el proyecto de Catalyst básicamente ellos son una plataforma que te permite mover liquidez de una cadena a otra también se pueden realizar lo que son transacciones como intercambios o swap dentro de una misma cadena utilizando la tecnología de Catalyst este proyecto recaudó aproximadamente unos 4.20 millones de dólares de múltiples BC entonces amigos como nosotros empezamos a trabajar con el proyecto de Catalyst es bastante sencillo para eso simplemente se van al enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción una vez que abran la plataforma simplemente se conectan con su billetera de MetaMask o cualquiera de estas como OKEX Wallet o Rabi Wallet en este caso me voy a conectar con la OKEX Wallet una vez conectado aquí amigos lo primero que tenemos que hacer es mover liquidez de una cadena a otra por el momento solamente se puede utilizar OP, Base y la cadena de Blast nosotros podemos también hacer incluso algunos swap para sumar puntos dentro de la plataforma si vamos a esta opción que se llama Pulse también podemos ver lo que es agregar liquidez amigos aquí podemos agregar liquidez en el proyecto de Catalyst y obtener algunos rendimientos que van desde un 2.77% anual actualmente tienen un TBL de unos 200.000 dólares y dice que en las 24 horas se ha movido un volumen de 38.000 dólares si vamos a esta opción que se llama Reward aquí amigos esta es una parte muy interesante porque es la nueva integración de la plataforma de Catalyst aquí ustedes por utilizar el protocolo de Catalyst van a ganar algo que se llaman X o lo que son huevos y esos huevos lo van a ayudar a ustedes a subir de nivel obviamente para ustedes utilizar lo que es el puente o la plataforma de swap ustedes van a acumular lo que son los huevos y todos los viernes ellos van a hacer la distribución de los huevos en nuestra cuenta amigos lo primero amigos es que para ustedes poder empezar a ganar lo que son los huevos por las transacciones que hacen o por el uso que le dan al protocolo de Catalyst necesitan activar la cuenta aquí le va a aparecer una opción donde ustedes van a poder activar la cuenta ahí le va a aparecer mi nombre ya que fui yo el que lo invité amigos aquí más abajo ustedes van a poder crear un enlace de referido que lo va a ayudar a ustedes a invitar a personas y a obtener un rendimiento por eso entonces amigos en este caso ellos también le dan la opción a uno de uno poder compartir lo que es el reward o los huevos que uno se va ganando con la comunidad en este caso amigos yo voy a repartir el 20% de todos los huevos que a mí me lleguen a la cuenta lo voy a repartir con la comunidad o con los usuarios que utilicen mi enlace eso lo hace automáticamente el proyecto de Catalyst aquí me va a mostrar el volumen como pueden ver solamente he invitado a una sola persona pero como pueden ver aquí ellos me van a dar aproximadamente un 10% de los huevos que recolecten los diferentes usuarios entonces yo le voy a dar el 20% de eso a toda la comunidad amigos eso sería aproximadamente un 2% que lo voy a marcar aquí para que ustedes vean le doy a donde dice Update y le doy a confirmar el 2% de mi 10% vendría siendo aproximadamente un 20% de lo que yo recibo que lo voy a estar repartiendo con la comunidad o con los usuarios que básicamente se registren con el enlace que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción amigos entonces como les digo todavía no se muestra nada aquí a pesar de que he utilizado el protocolo y es que todos los viernes ellos van agregando lo que son los huevos que nosotros vamos acumulando por el uso de la plataforma amigos también podemos agregar liquidez en caso de que queramos o hacer swap en este caso yo le voy a dar un buen uso a este protocolo porque siempre me ha gustado porque pienso que puede ser un buen proyecto y que puede repartir un buen el drop también es un proyecto que no está tan diluido como la gran mayoría amigos entonces amigos para empezar a utilizar este protocolo es bastante sencillo en este caso yo voy a hacer un swap en la cadena de base tengo aquí unos 132 dólares y me voy a conectar directamente aquí con base y voy a hacer un intercambio de ethereum a WTH en este caso voy a enviar 0.02 ethereum a WTH le voy a dar donde dice wrap como pueden ver realmente el fee que me cobre bastante bajo amigos le voy a confirmar y como pueden ver la transacción ha sido completada envía 76.43 y me llegaron exactamente la misma cantidad aquí les muestro el costo que ellos cobraron un fee la verdad bastante bastante bajito amigos por hacer esa transacción entonces amigos eso era todo por este video espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a este video y déjenme un comentario al final de este diciéndome que les pareció una es el grupo de telegram porque por ahí mando todas las actualizaciones importantes que tienen que ver con los eldro que hablamos en este canal sin más que decir se despide Harry Moore hablamos en la próxima chao